con la cámara Inténtalo, baja Tien 4 años Espera Y No la bajas a él Empieza Tien 4 años Y yo Tien 4 años Y la cosa Se pilló Se Pero, ¿para de cariño? Cantar Y jugar Y jugar Pero Que bonito Es que es muy interesante Que bonito Es que es más Estimo pecho Estimo de fondo Estimado? De fondo No hay más No hay más No hay más Ay, no es trozo Pero no nos preocupa No nos preocupa ¡Vale!